Julio Scumbia Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré si no está tu amor Si no está yo me muero por ti Si no estás yo me muero por ti amor Échale Mr. Fumbra Julio Scumbia Música Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré si no está tu amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero por ti amor ¿Cómo lo baila? El famotísimo Alex Rosa Música 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 Gracias por ver el video.